En este triste momento De sufrimiento se por asome o traspasar Se he sentido peor cautivar La impaciencia de tu amor Amaste añando peor Esta vida quebrantada Cuirando pura jeive Se acompaña la tristeza Ojecha tu pela firmeza Tu amor no corresponde Se vengo a andar a él Aquel pimpollo de flor Más que la pena y dolor Injusta se condenar Aope y se amanovará En la cárcel de tu amor Sin remedio tu desprecio Aroyaje o tamante Consuelo a yujú te ve A mi corazón desecho A sufrir adentro del pecho Este pesar si segundo A yujú y pipe en este mundo Blandecha y cubana Dere per mi tiaza Este tormento profundo Algún día Cuyicatuna Me he sentido Pei yate pa Rego a penerero Pensar Pa epa Con bora y ju Tal vez supe peor A tu ingrata Memoria Esa triste trayectoria De corazón No interrumpí Rego a penerero Sentí Aquella perdida gloria Adiós prenda idolatrada Epitata amaregosa Feliz amor porá Con el ser tere adorada Chesolone de ajellata Este recuerdo sagrado Allí vivo de tu lado Me mando a mi jamuá De que Xenderá yujú Sin tiempo fue despreciado Me mando a con piedad Hermosa prenda querida De esta estrofa sentida Que llora tu falsedad Nuestra primera amistad Tu ingratitud destructora Noche, día, minuto y hora Ya pensaban derecer Sin querer corresponder Ingrata, mal pagadora Oh, como há Noche, día, divas Gracias por ver el video